Se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, el campeonato nacional de baloncesto denominado Next Generation Elite México en su tercera edición, donde participaron nueve selecciones representantes del estado de San Luis Potosí, con niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad. Después de una eliminatoria estatal donde los equipos resultaron ganadores se reforzaron con el resto de academias participantes para hacer el selectivo para hacer frente a esta justa deportiva. En la categoría 2016, Baronil terminaron subcampeones del torneo, tuvo como rivales a los estados de Nuevo León, de Oaxaca, Tamaulipas y Coahuila con la ronda regular a Nuevo León B en cuartos de final, a Chihuahua en semifinal y la gran final contra el equipo de Sonora. En la categoría 2015, Baronil de igual manera al mando de Rogelio Mendoza, el selectivo, tuvo el tercer lugar colgándose la medalla de bronce, tras enfrentar a sus similares de Baja California, Veracruz, Oaxaca y Nuevo León en fase de grupos, Chihuahua A en cuartos de final, a Sonora en semifinales, donde el resultado no les favoreció. Para finalmente enfrentarse a Chihuahua B quedándose en la tercera posición.